El man es el pan del cielo, simboliza la sabiduría de la Torá. El man, pan del cielo, es la Torá. Mientras que el pan de la tierra representa las ciencias naturales. La Torá, que es la máxima sabiduría, es las ciencias naturales. El Yitzhara argumenta que la Torá, el pan del cielo, no lo llena, que con su racionalidad se queda con hambre, eso lo dice Yitzhara. Como que no me llena la Torá. El instinto del mal dice, la Torá es infinita. Es verdad, y entonces, aunque la estudies, nunca llegarás a su final. Por el contrario, cuanto más estudies, más te percatarás de tu infinidad. Yo a esto diría, está bien, porque lo dice el mal instinto. Es infinita, es grandiosa. Es preferible, con esto voy a retrucar, el Yitzhara Rá, estudiar las ciencias seculares, donde podrás sentir la plenitud del saciado y deleitarte con tu logro personal. Yo a esto le contesto, no, no, no. Las ciencias naturales son medio y buenas para entender las ciencias sobrenaturales, que es la de Dios. Y no porque sea infinita y nunca llegue, no voy a estar satisfecho. Al contrario, voy a decir, wow, siempre hay más. Eso no me limita. La Torá, siempre hay más. Las ciencias naturales pueden ser limitadas, porque estudiás esto y ya sabes el tema. Pero tampoco estoy en contra de estudiar ciencias naturales. Si las ciencias naturales son herramientas, como dice Maimonides, para acercarnos más a Kadosh Baruj Hu y entender mejor a Kadosh Baruj Hu. Porque al fin y al cabo, las ciencias naturales que son, como Dios, maneja el mundo. Así que no hay contradicción. Así que Yitzhara Rá, bye. Bueno.